Hola, me llamo Agustín Arroyo, más conocido como Flowalistic y soy diseñador que se ha realizado en impresión 3D y fabricación digital. He trabajado creando productos finales y colecciones promocionales impresas en 3D para empresas como KrusaPrinters, BCM3D o Ultimaker. La tecnología de impresión 3D es un proceso de fabricación por adición en el cual se fabrican objetos tridimensionales mediante la superposición de capas, pudiendo crear desde objetos sencillos a productos finales de un acabado técnico muy elevado. La impresión 3D se ha extendido como una solución para fabricar productos ya sea decorativos o funcionales de una manera muy rápida y con un coste muy reducido. Todo proceso de impresión 3D requiere que el hardware, software y materiales trabajen de forma conjunta, por eso es muy importante conocer desde los programas de modelado hasta el mantenimiento y las necesidades que requiere una impresora 3D. En este curso de Domestika te enseñaré todo lo necesario para comenzar en el mundo de la impresión 3D. Aprenderás cómo funciona una impresora y cómo modelar en Fusion 360. Como proyecto final desarrollarás un objeto impreso en 3D que te servirá para mantener organizado tu escritorio. Para ello te enseñaré en qué consiste la impresión 3D, las partes de una impresora y cómo descargar de forma gratuita de la página oficial tanto Fusion 360 con Ultimaker Cura. Te explicaré las operaciones básicas en Fusion 360, irás creando pequeños objetos muy muy simples y luego te enseñaré los modificadores básicos. También te explicaré cómo realizar la puesta a punta y mantenimiento de una impresora y cómo preparar los archivos en Ultimaker Cura para imprimirlos. Para ir finalizando te mostraré algunos trucos más en Fusion 360 que te permitirán darle un poco más de personalidad a tu proyecto y cómo trabajar con sketches. Te mostraré los problemas habituales en impresión 3D y cómo solucionarlo. También veremos cómo funcionan los perfiles de impresión en Cura. Para finalizar te enseñaré todo lo que puede ofrecerte la comunidad médica. Al terminar estarás preparado para materializar tus ideas en tres dimensiones. Para realizar este curso sólo necesitarás un ordenador con los programas Fusion 360 y Ultimaker Cura. También tendrás que tener acceso a una impresora 3D, ya sea propia o mediante un servicio de impresión. Te dejaré una lista de talleres en los que podrás imprimir tus diseños. Conoce la impresión 3D y haz que tus ideas tomen forma.